En la España contemporánea existe una figura hecha por su paisaje. Una figura que partiendo de su paisaje crea a su vez otro distinto. Ahí reside su mayor grandeza. Es, por supuesto, un hombre mediterráneo. Difícilmente hubiera podido nacer en otro lugar. Un hombre que, de alguna forma, misteriosamente, unifica dos posturas antagónicas. En el otro extremo de nuestro mar de cada día, en Grecia, dos dioses se reparten las dos actitudes esenciales de los seres humanos, Febo o Apolo y Dionisos. Lo apolíneo es la línea recta, la reflexión, la serenidad, la compostura, lo consciente, el razonamiento. Lo dionisíaco, por el contrario, es la línea curva, el frenesí, la embriaguez, lo inconsciente, el rito, la intuición. En esta partida de lo apolíneo contra lo dionisíaco, en este caso que vemos hoy, no vence ninguno. Gaudí consigue unificar, por contradictorio, la contradicción y resolverla. Pero lo que más sorprende de este hombre tan lleno de sorpresas es que se encontrase a sí mismo y se volcase en la arquitectura, porque el alma de Gaudí es un alma amasada de antigüedades y sortilegios, es un alma telúrica, ancestral, impregnada de severidades, pero al mismo tiempo de secretas herencias. Y, por el contrario, la arquitectura es un arte reglamentado, minucioso, severo, colaborador e indirecto. Pues, en efecto, en esta partida todo queda en tablas y Gaudí unifica la contradicción, como decíamos, y la unifica por su pasión, unas veces dominada y otras indominable, por su peculiar concepto del ideal, por su sentido caluroso y abundante de la belleza, por su optimismo humano, por su fe sobrehumana, por su ejemplaridad. Este increíble dominador se encarna, otra contradicción, en un cuerpo menudo, en un cuerpo menudo que acaba por matar un tranvía. Esta es una paradoja que nos da una grave enseñanza, la de que sólo puede romper las escalas del espacio y del tiempo, no la fuerza física, sino el genio del hombre. No su tamaño, sino su inteligencia. Una enseñanza muy valiosa para el tiempo que corre. Aprendámosla. Antes de que usted empiece con sus preguntas, le haré yo dos observaciones. Primera, que sea lo más breve posible, porque tengo mucho que hacer. Segunda, que nunca quise hablar con periodistas. Mire usted, yo soy un hombre de espacio, no de tiempo. Por eso fui arquitecto. Las formas, los volúmenes, ¿entiendes? A mí, la música, la literatura... Siempre usé la palabra literato en un sentido peyorativo. Lo confuso, lo premioso, literatura. Pues se ha dicho que toda su obra arquitectónica, la religiosa con preferencia, es una concreción del canto gregoriano. No, ese sí, ese me gusta. La música que forma la voz humana, sobre todo los coros infantiles, me gusta. Ahí está el presbiterio. Un sitio para los sacerdotes y el pueblo alrededor. Los hombres, las mujeres y los niños separados. Todo bien dispuesto para el canto litúrgico, cómodamente. Eso sí, eso es adoración. ¿Y en esta habitación se siente tan bien cómodo usted? ¿Por qué no? Tengo todo muy a mano. Pero esto es el pabellón de oficinas del Templo de la Sagrada Familia. Por eso, muy a mano. A peu de obra, oiga. Parece una celda. Hombre, un poquitín abigarrado, no, parece una celda. Modelos, libros, planos, las cosas del trabajo. ¿Y la oración? El trabajo es una manera de oración. Sin embargo, usted ha tenido otras casas anteriormente. Ninguna mía, creo yo. En casa del Herrero, cuchara de palo. Modestas todas, oiga. Me acuerdo de la de la calle del Calle. Y luego ya cada vez más cerca de la Sagrada Familia. La de Consejo de Ciento y la de Diputación. Mezclado siempre con la gente, entre la gente. Después, para que mi padre no tuviera que subir escaleras, tenía 93 años, ¿eh? Me fui al chalet del Parque Güell. Qué poco éxito tuvo esa urbanización. Solo se construyeron dos torres y ninguna por mí. Para mí tampoco tuvo éxito. A los ocho meses de mudarnos, murió mi padre. A los seis años, mi sobrina Rosa. Y me quedé yo solo. Ahora sin mis amigos también. El conde Güell, Maragallo el poeta, el doctor Torres Ibaixas, solo. Solo. ¿Y si se pone enfermo? Me preguntan. Sí, yo ya tengo previsto irme al hospital. Es donde mejor puede morirse uno. ¿Sabe usted una cosa? Las campanas, cuanto más viejas, mejor suenan. Poco a poco, con el toque, la estructura molecular del bronce se convierte en fibrosa. Y suena mejor. Pero pierde resistencia. Por eso, el último tañido de una campana es siempre el más hermoso. Eso es literatura, don Antonio. ¿Es que no le importa contradecirse? ¿Qué ha de importarme? Toda mi vida ha sido una pura contradicción. Sin ella no habría perfeccionamiento. ¿No ve usted que cada cosa que he defendido y creído la he defendido con todo el corazón? Desde el principio he contradicho todo lo que había a mi alrededor. Señor, ¿cómo no iba a contradicirme a mí mismo si yo era lo que menos valía? Yo soy hijo y nieto y bisnieto de caldereros. Lo sabía usted. Pero eso no es una contradicción porque los caldereros, como han de convertir una plancha en un volumen, deben tener claro el objeto que se propone nacer con sus tres dimensiones antes de comenzar. Esa precisión del espacio, ese sentido plástico, me lo pusieron en la sangre a mí antes de nacer. Yo nací en Reus. Día 26 de juny de 1852, en ditas fons bautismals, per mi, Josep Casas, presbíter i vicari de dita iglesia, fons solemnament batejar Anton Balacito Guillem, nat ahir a dos quarts de deu del matí, fill de Francesc Gaudí, calderer de Riudoms, i Antonia Cornet de Reus, còndules. Avis paterns, Francesc Gaudí, calderer de Riudoms, i Rosa Serra de Reus. Materns, Anton Cornet, calderer de Reus, i Maria Bertran de Tarragona. Padrins, Plàcito Gaudí, torner de Riudoms, i Raimund de Gaudí i Tarragó de Barcelona. Avisats de Doctrina i per Antigua, Josep Casas, Picari. Un hombre es el resultado de una luz, de un paisaje y de un ambiente. La luz del campo de Tarragona, chiquet, no tiene comparación. Está allí, quieta aunque se vaya, envelleciéndolo todo, subrayándolo, levantando acta de todo. Es una luz seca y húmeda a la vez. Está tan cerca al mar. Y el paisaje, el que mira los capallans cerca de Reus con sus ruinas de los hornos romanos. La historia no es más que el hombre haciendo cosas. Y luego, ese volver del priorato, con las lomas igual que un oleaje, igual que una respiración detenida en la tierra. Y ese transponer el coll negra y ver ya mi paisaje. El más mío. Reus, más allá de Tarragona. Salau, a la derecha. Y Alfons, al mar. Y el cielo. Los romanos ya vivieron allí. Y Redis, Tarraco, Salauris, somos sus nietos. Uno se siente con los pies en el suelo bien firmes viendo eso. A mí siempre me gustó tener buenos cimientos. Yo de chico veía hacer de un tarugo de madera un balauste en un torno. De una pella de barro, un cántaro. De una chapa de cobre, un alambique. ¿Qué? ¿Me daba alegría? ¡Ah! Las honradas y sabias artesanías que a nadie engañan. Los honrados y sabios artesanos que tanto me han sostenido y acompañado. Siempre sentí pasión por lo concreto. Oiga usted, chicot. Las abstracciones y las fórmulas no me han gustado nunca. Ni en las matemáticas siquiera. Esto veo, esto toco. Esto comprendo. Y esto amo. ¿Y Dios, maestro, no es una abstracción? Dios es lo más concreto que yo he visto en mi vida, jovencito. ¿Otra contradicción? Bueno, necesito yo buscarlas, ¿no? Me saltan al paso como ardillas. Mire usted. Yo apenas sí habré escrito en mi vida unas cuantas cartas. Bueno, pues una vez, recién terminada la carrera, escribí una especie de estudio sobre la ornamentación. Ojalá no lo hubiera hecho nunca. Luego la vida me ha llevado a contradecir punto por punto todo lo que allí dije. El título, lo primero. Escribí ornamentación, con H. Se conoce que estaba pensando en los hornos alforeros, del Camino de los Capallanes y todo. Todo lo demás empezando porque lo escribí en castellano y después solo he empleado el catalán, lo cual bastantes disgustos me costó. Y porque yo de joven era muy especial. Era cooperativista, como es lógico para estar con los que tenían menos, pero me desilusionó la violencia que más tarde los obreros emplearon. Desde el Parque Güell vi ascender el humo de las iglesias, el expresión de la violencia que más 85% de los niños se las llevó a nadie. Y que estaba en el aspecto de la violencia que más tarde los selecciones debe hacerse. Un saludo de la violencia que más tarde, le dano de los piezas que más tarde los columbres era también. Solo se volvió en la violencia que el hombre más tarde. Espera que ahora mismo después haya saludo. Se han fotografado con el discurso de las un síndices que más tarde los columbres que más tarde. Jolper Anaharal ha terminado el origen de la violencia. ¿Qué es la Catedral de Santa Sofía? ¿Qué es la Catedral de Santa Sofía? La Catedral de Santa Sofía es al obrero refinado y selecto y al aristócrata trabajador. Las tres aristocracias, la de la sangre y el dinero, no valen nada, sino las guía la de la inteligencia. De joven era usted al parecer un dandy y un descreído. Cierto. Tengo que arrepentirme de las dos cosas. Intenté incorporarme, otra contradicción, a la sociedad distinguida de Barcelona, ¿sabe usted? Iba muy atildado, con mi chaqué y mi sombrero de copa y mi agua de colonia y mis buenas maneras. Paseaba en coche descubierto y en él visitaba las obras y, sin bajarme, consultaba los planos, daba órdenes. Un idiota. A veces practicaba la equitación porque era de buen tono. Asistía al liceo y buscaba la buena mesa y los buenos tabacos. Ya le digo, un turrat. Pero tengo entendido que ahora se pasa a usted por el lado contrario. Dicen que no usa usted ropa interior y que lleva siempre el mismo traje hasta que, a ruegos de alguien y ya de puro viejo, lo cambia en un bazar por otro de la misma medida. Y he oído también que es usted vegetariano y no come más que ensaladas y leche con frutas. Y muy poco. Lo suficiente, joven. Además, entre horas, como alguna almendra o alguna panza. Mire, en esta tarreguita guardo unos frutos secos para tenerlos a mano yo. Y para evitar que unos ratones que hay por ahí los tengan a mano también. He tenido que inventar este sistema. Y la otra contradicción. ¿Es cierto que era usted ateo? ¿Ateo? Yo no diría... Pero era un vándalo y un anticlerical. Póngase usted en mi sitio. Y no es que busque excusas. Pero yo asistí a todos los pronunciamientos militares, a las conspiraciones, a la caída de Isabel II, a la muerte de mi paisano prim, al reinado de Amadeo de Saboya, que no duró nada, a la proclamación de la república con sus cuatro presidentes, a la restauración y a la muerte de Alfonso XII, a los alzamientos carlistas, a las luchas catalanistas, al impulso de las necesidades vitales de este país mío. ¿Qué sé yo? A todo. Eran ideales nuevos, desesperanzas, dudas. No es extraño que, por reacción, fuese anticlerical. Asistía yo con otros artistas y arquitectos a una tertúlia del Café Palallo y allí nos jaleábamos los unos a los otros. Íbamos a las manifestaciones contra el clero y a las puertas de las iglesias para increpar a los que entraban. ¡Llanuz! ¡Llanuz! ¡Borregos! Les gritábamos que espanto. Dios me castigó. Ahora soy lo contrario. Ahora soy yo, el borrego. Donde mejor me encuentro es en alguna iglesia. Me arrodillo, me callo y pido perdón. Dios y mi trabajo para Dios es lo único que hago. ¿Y cómo se produjo esa conversión? No sé si es una conversión. Fue sacar lo que tenía dentro, no crea. Quitarme las legañas de los ojos como el viejo Tobías. Yo presencié la colocación de la primera piedra de este templo. Fue el día de San José de 1882. Jamás lo olvidaré. Una ceremonia solemne en presencia del obispo Urquinaona. El impulsor de la idea fue un gran devoto del santo patriarca, José María Bocabella. Él pensaba reproducir el santuario de Loreto que había visitado. El arquitecto diocesano era Francisco del Villar. Y yo fui como ayudante del arquitecto Martorell, que era amigo y asesor de Bocabella. Un simple espectador. ¿Quién había de decirme? Ya ve. Pronto surgieron discrepancias. Villar abandonó el proyecto y Martorell, como era parte interesada, no aceptó continuarlo. Me lo ofrecieron. Tenía 31 años. Y era un humanet, ¿sabe? Acepté el 3 de noviembre de 1883. Pero prescindiendo del lado confesional, ¿eh? Y ya sea que las veces te parecen Haití. Gracias. Sé que recordaba la inscripción del acta incluida en la primera piedra. Un templo expiatorio para mayor honra y gloria de la sagrada familia. Para que despierten de su tibieza los corazones dormidos. Exalte la fe. De calor a la caridad. No se puede hacer nada bello sin que sea verdadero. Poquito a poquito me fui metiendo en ello. Boca Bella me encargó al mismo tiempo el oratorio de su casa y el diseño de un relicario. Y estaba la influencia de Güell, tan honesto, tan ejemplar, tan noble. Y el obispo Grau, que me encargó el palacio episcopal de Astorga y junto al que aprendí tanta liturgia. Y Enrique de Ossó, que me encargó la casa madre de la compañía Santa Teresa de Jesús en la calle Canduché. Un reverendo con el que no me llevé muy bien, pero que era un modelo de virtudes. En fin, a Dios se le había metido en la cabeza a hacerme suyo. Dios estaba al acecho y contra eso, amigo mío, no hay nada que hacer más que aceptar. Por fin, dije mi cía, dije, hágase. Y me quedé tranquilo, vaya. Y ahora todos sus edificios, incluso los civiles, están coronados por su célebre cruz de cuatro brazos. Oiga, no se les colocan para rayos. Qué mejor para rayos que la cruz, ¿eh? ¿Y cómo se aviene su humildad? Venga, 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 mi humildad, si lo oyeran... Sí, su humildad, de aspecto por lo menos. Su caridad, su amor a Dios y al prójimo. Cómo se avienen con ese malísimo carácter por el que es casi tan famoso como por sus edificios. Mal carácter, hijo. ¿Usted es un descaraz, no hay? Y ahora... Se acabó la entrevista. Eh, mal carácter, sí. Soy irascible, intemperante y arbitrario. Oiga, mire, yo tengo dentro una idea, pero no puedo realizarla solo. No, necesito delegar. Tengo que delegar. Eh, yo necesito otras manos, otras mentes, realizadores. Necesito dar órdenes, hablar alto. Claro, y sin rodeos. Y he roto demasiadas rutinas, demasiadas convenciones para que se me entienda la primera. Soy apasionado porque soy mediterráneo. Y soy práctico y dinámico porque soy catalán. No, no es que me quiero justificar, pero, oiga, alguna razón tengo, ¿eh? ¿Es cierto que a un colaborador suyo lo comparó usted con un perro malcriado que para hacer pis confunde las aceras con las cortinas del salón y se lo dijo a voces? ¿Es cierto que de una obra literaria dijo usted que era como una descomposición de vientre donde salen los alimentos sin asimilar ni digerir? Es cierto. ¿Es cierto que hace nada a un señor que cuando usted le advirtió que se quitara el sombrero en la iglesia le contestó que tenía frío, le arreó usted un empujón gritándole Si te fred, piquis al jit. Si tiene frío, metas en la cama. ¿Es cierto que el otro día, como usted cruza las calles sin esperar que se paren los coches, las calles son para los viandantes, son los coches los que se tienen que esperar? Pero esa mañana una señora pensó que podía atropellarle un coche y lo cogió del brazo. Y es cierto que usted se sacudió de ella y le gritó, ¡cuídese usted de usted! ¿Eh, qué digo? Ah, sí, sí, porque me asustó, claro. Pero sí, es cierto. Cierto, y muchas cosas más. Yo creo que uno es el amable, pero no lo consigo. Pero con quienes peores modales he tenido es con los curas. Yo voy a contar alguna cosilla y así a mí me sirve de humillación y a la vez de arrepentimiento. Cuando Pío X dispuso que el pueblo participase en los cantos litúrgicos, yo tomé la reforma con tal entusiasmo que hablé con los feligreses de mi parroquia de San Juan, en el parque, y le pedimos al reverendo Barona, en nuestro párroco, que la instaurara. Él alegó ciertos obstáculos y con buenas palabras, yo largas al asunto. Yo me solivianté y le dije, entonces lo que tendremos que hacer es pedir a nuestro señor que se lo lleve a usted cuanto antes, y así empezarán a salvarse los obstáculos. Vea usted que qué manera de hablarle a un sacerdote. Y en la misma parroquia, después de la semana trágica, le aconsejé al reverendo Brasó algunas medidas para disminuir el anticlericalismo, que precisamente acababa de asesinar a algunos curas. Yo para esto no sirvo, me contestó. Yo le solté, pues esperemos que le maten a usted también y que pongan en su lugar a otro que sirva. Sí, 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 pero tengo mal carácter. ¿Qué le vamos a hacer? Soy del campo de Tarragona y allí decimos, cuando la terra estroba en guerra, gente al cam es gente al llamo. Es gente del rayo, que me entiende. Pero, ¿no le parece a usted que ser uno famoso y temido por sus exabruptos es su peor castigo? Yo detesto a los sabiondos y a los mediocres, a los presumidillos que hacen gala de lo que no saben y a los críticos de tres al cuarto, que no sirven más que para destruir lo que otros construimos. Me acuerdo del cabildo de Astorga y, mire, se me pone la carne de gallina, ni en globo quiero volver a pasar por allí. Cuando murió el obispo, los capitulares, que no entendían nada, suspendieron las obras. Querían barrer con los catalanes, como decían ellos. Pues yo pensaba, esta gente es incapaz de terminar el palacio porque solo es capaz de interrumpirlo. Y así fue. Sí, 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 así fue. Y en León, toda la ciudad pendiente de que se derrumbase la casa de Fernández Andrés, que yo dirigía, hasta los arquitectos locales. Yo trabajaba en silencio, sin hacer caso de murmuraciones. Los niños salían de la escuela gritando, ¡La casa de los botines se hunde! Por fin, yo anuncié que admitiría todos los informes técnicos en contra, siempre que se me dieran por escrito para exponerlos en el vestíbulo el día de la inauguración. Y se acabó la juerga. Sí, detesto a la gente negativa y pequeña. Tuve que luchar en mi vida demasiado contra ella. He llegado a la conclusión de que hay que no atenderla. No podemos perder el tiempo en darle explicaciones a quien no las entendería. Los asustadizos. ¿Qué me pasó en la catedral de Palma de Mallorca? Solo contaba con la aprobación del obispo. Así que, un día, después de una riña con albañiles apoyados por algunos canónigos, cogí el barco para Barcelona y hasta hoy. La única manera para luchar contra los filisteos es la que usó Sansón, cargárselos bajo las ruinas del templo. Pero, como lo mío es levantar templos, no arruinarlos, dejo a los filisteos y me voy a otra parte a seguir trabajando. Perdón, ¿es por su mal genio por lo que usted no se casó jamás? ¿O es por no haberse casado por lo que tiene tan mal genio? Se ha hablado mucho de su antipatía por las mujeres. Mire usted, yo nací de una de modo que tan enemigo no les debo ser. Si es verdad que pienso que comprenden poco lo que yo más aprecio y que no siempre sus influencias son beneficiosas en los hombres. Yo me llevo mejor con ellos, les hablo a mi manera. A ellas no. Hay que ser un poco falso, cuidadoso con las expresiones, más fino, vamos, sí. Y a mí no me va. Ni me va su forma un tanto sinuosa, sesgada, y acercarse a los temas. En cuanto al matrimonio, siempre he opinado que todo desengaño tiene como antecedente un engaño y que, evitando el segundo, se evita el primero. Respecto a tema tan trascendental como el matrimonio, hijo mío, conviene no engañarse. Yo he tenido tanto que hacer que no encontré tiempo de pensar en casarme. Y casarme me habría quitado el poco tiempo que me quedara. Pero usted lo ha pensado alguna vez. Se cuenta una vaga historia amorosa. Y aún más de una. Va, va, venga, venga, venga. Bobadas, escarceos, confusiones. Siempre he sido muy tímido con las mujeres. Pienso ahora, si esa antipatía que usted dice, no vendrá la timidez. En cierta ocasión me interesó una mujer que estaba prometida a otro hombre. Fue una historia muy triste. Y ya la he olvidado. Otra vez me atrajo una joven que era profesora en la cooperativa mataronense. Casi una adolescente muy linda y educada. Y moderna, ¿eh? No crea. Tocaba el piano y cantaba. Pero era también muy buena nadadora. Yo aguardé y aguardé. Y mucho. Sin decir nada. Por timidez. ¿Ve? Un domingo apareció con una sortija de compromiso en la mano izquierda. La tercera fue teniendo yo 33 años. La muchacha era piadosa y dulce. Tanto que decidió hacerse religiosa de Jesús y María. ¿Esa es toda la historia de mi corazón? Mejor dicho, no. Toda, no. Mi corazón acabó donde debía. Entero en Dios, en mi trabajo, en Cataluña. Mis tres grandes amores. Tan excluyentes los tres. Tan exclusivos los tres. Como cualquier amor, por otra parte. Hablemos de eso. ¿Qué es la arquitectura para usted? ¿Eh? Ah, la arquitectura, sí. Es mi forma de expresión, mi manera de ser. Mi mejor manera de ser un poquito mejor. Yo busco la belleza. Pero la belleza es el resplandor de la verdad. Y para conocer la verdad, se necesita estudiar la creación entera muy a fondo. La misión de un artista es crear belleza sin preocuparse de la ganancia. Y la belleza es vida. La vida en movimiento que culmina en el hombre. El hombre, y por tanto el artista, no crea, sino que descubre y parte de sus hallazgos. La obra de arte ha de ser bella y viva, apoyarse en la verdad y glorificar a Dios. Vea usted, pues, que para mí la arquitectura es todo, puesto que es el camino que ando para llegar a todo. ¿Y qué significa para usted Cataluña? Yo la llevo en la sangre. Soy su hijo. De ella me he alimentado. A ella expreso. No soy político. A parte de mi oficio, solo he tenido un medio de declarar mi amor a mi tierra. El más sencillo. Hablar su lengua siempre, con exclusión total del castellano. Como protesta frente a los ataques de las esferas oficiales. Y otro medio, quizá. Conocerla trozo a trozo. Besar sus hermosas facciones. Y procurar que mi nombre, con todo el esfuerzo del mundo, suponga para ella un mínimo brillo, añadido a su brillo. Usted sabe que hace seis años me metieron en un calabozo por hablar catalán. Ah, sí, 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 sí. Con setenta y dos años, estuve un poco preso. El once de septiembre, nuestro día, la diada, iba yo a entrar en la iglesia de San Justo y Pastor, a la misa en sufragio de los caídos en el sitio de Barcelona de 1714. Fíjese. Y la policía se interpuso. Yo les dije. Aquí no hay poder civil que valgui. Només m'han al bisbe. Respeta usted la autoridad, me gritaron. Cuando la autoridad es fácil, es respectable. Es que no sabe usted hablar castellano, me preguntaron y contesté. Sí, pero no me da la gana. Mire, me llevaron a la comisaría. Pagué, bueno, pagué. Pagaron por mí diez euros de multa. Por mí diez euros. ¿Y por otro? ¿Qué había allí? Cinco. Lo invité a libertad. Vaya, por Dios. ¿Puede usted estar satisfecho, don Antón, a sus 78 años? ¿Satisfecho de su obra y de su vida? Ah, Sandeces. De mi trabajo sí, pero no del resultado. Nunca se consigue lo que de veras se pretende. Primero, porque uno es torpe y vento y distraído. Segundo, porque en arquitectura existen presupuestos. Hijo mío, ya hace falta dinero. Pelas, usted escribe y escribe lo que quiere. Bueno, espero que no. Espero que escriba lo que yo le he dicho. Pero yo tengo que atenerme a cifras, a materiales, a posibilidades, a economías. No, de los resultados. Yo no estoy satisfecho. Vamos. Si ni siquiera he terminado casi nada de lo que comencé. Ni la Casa Colegio de las Teresianas, ni el Parque Güell, ni el Palacio de Astorga, ni la Obra de Mallorca, ni la Iglesia Santa Coloma de Servalló, ni el Santuario de la Misericordia, ni Can Milán, ni el Templo donde estamos. Nada, nada, nada. Me voy a morir sin haber logrado hacer algo a mi gusto y al gusto de los otros. Y el de Dios, yo que hice también mis votos como un moque. Yo que me entregué al arte y a Dios con todas mis potencias y con todos mis sentimientos. No he logrado rematar nada. Un pobre viejo ineficaz. Eso es lo que he sido. Hasta cuando era joven. Ande, hijo, ande. Vamos a subir al templo. No para ver lo que hay hecho, sino para ver cuánto falta por hacer. Aquí sobró el amor y acudió la voluntad. Pero fallaron el tiempo y el dinero, o quizá yo, confiado en la grandeza catalana. Quise ir ampliando poco a poco mi idea de este templo. Quise que ascendiera hacia el cielo para trepar por él y llegar a Dios, llevando a Barcelona, esta querida ciudad, entre las manos. Unos días después, la tarde del 7 de junio de 1926, abandonó don Anton este estudio, despidiéndose del operario que le ayudaba. Ahora os deixo. Vicenç, demà al matí veniu ben a Viazat, que farem coses molt boniques. Molt bé, senyor. Molt bé. Vicente, venid mañana bien temprano, que haremos cosas muy bonitas. Iba, como de costumbre, al oratorio de San Felipe Neri. Al cruzar la calle de las Cortes Catalanas, el tranvía que venía del Paseo de Gracia, le impidió ver el que llegaba en dirección contra él. Nadie lo conoció. Adiós. Gracias. 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 Gracias.